Ahí lo tenemos. Ahí apareció Cristiano marcando el gol número 100 con la camiseta Estaba habilitado por Avidal. El empate justo de momento. Te decía Mario gol número 100 con la camiseta del Madrid para Cristiano y rompe la sequía con el Barça Muy, muy justa la posición pero estaba habilitado me parece cuando parte el pase por Ericka. Por Avidal. Avidal ya había quedado enganchado. Tardó una infinidad